Esquerra Iburo Anderea, de GUNON, GUSTIOI. Lo que más me sorprendió al pasar de atención primaria a la atención especializada hospitalaria fue descubrir que las OPEs para cubrir las plazas vacantes de médicos especialistas son habitualmente una pantomima y que esto es un hecho conocido y tolerado en mayor o menor medida por compañeros y compañeras, la Administración y los sindicatos. Conozco de primera mano el funcionamiento de esta farsa. Me consta por testimonios de colegas de otras especialidades que en muchas de ellas la dinámica es similar. Los tribunales calificadores para el proceso selectivo de las OPEs de las distintas especialidades están compuestos en una gran proporción por jefes y jefas de servicio. Ellos se reparten las plazas a adjudicar y en base a su listado los elegidos o elegidas les entregan antes de la prueba preguntas del examen o todo el examen a las personas aspirantes a los que les toque tener plaza en esa OPE. La identidad de la persona examinada se tiene en cuenta también a la hora de corregir la prueba. Este método tendría la bondad teórica de ir adjudicando las plazas según la antigüedad de los aspirantes pero como es fácilmente imaginable no es el único criterio que se sigue a la hora de otorgar una plaza. Es difícil que a alguien díscolo se le dé la oportunidad y familiares, cortesanos, amigos deudos con frecuencia se saltan la cola. A qué conduce esto que para muchas personas trabajadoras hospitalarias es un secreto a voces a formas de administración caciquiles, amiguismo, intrigas de palacio en definitiva a la triste estampa de servidores y servidoras públicos y públicas gestionando recursos y sueldos públicos como propios. Como usuario de la sanidad pública me resulta abochornante pensar que muchos de los y las médicos que mantienen un hospital y tienen plaza en propiedad con independencia de su competencia profesional la han podido cener haciendo trampa en un examen. Para terminar quiero hacer desde aquí un llamamiento a las y los facultativos especialistas a que sean valientes y comiencen a hablar sin miedo. Esto se tiene que acabar. Las manos que nos dan de comer son las de la ciudadanía vasca no las de nuestros y nuestras superiores. A las y los que se sienten a gusto chapoteando en este fangal me gustaría recordarles que encubrir o participar en actos corruptos es corrupción aunque lo disfracemos de folclore o creamos ciegamente en su inevitabilidad. Compañeros y compañeras si sabéis que el emperador está desnudo señaladlo también es hora de que deje de hacer el ridículo y se vista una vez. Cierro comillas. Este es el extracto de una carta que mi grupo recibió a inicios de mes de marzo. En el Carrequín Podemos pensamos que no podíamos permitir que esto estuviese pasando en nuestro Servicio Vasco de Salud o saquideza. Gracias. Gracias.